¿Qué es el Partido Verde Ecologista? Nosotros cuando recibimos la delegación la recibimos en cero de estructura. Nos ha costado trabajo a lo largo de estos meses de recorrer la Mixteca a lo largo y ancho, pues poder formar una estructura real, poder formar militantes y simpatizantes reales del Partido Verde. Hemos caminado, lo repito y lo reitero con mucho orgullo, en muchos municipios, en muchas agencias, en muchas colonias, para poder hacer una estructura que la recibimos en cero. Y pues hoy en día ya el Partido Verde es una fuerza política existente en la Mixteca, y el Partido Verde ya se le reconoce como fuerza política, no nada más en la Mixteca, en el Estado de Oaxaca. Y bueno, yo creo que todo ese trabajo que hemos hecho de meses atrás se va a ver reflejado este 7 de junio en las urnas, pues con todos los compañeros que le van a dar el voto de confianza al Partido Verde. Al Partido Verde se le ha identificado siempre con otro partido político, precisamente por lo de las alianzas que se han manejado anteriormente. En esta elección vamos solos, solos porque así lo decidió la estructura del Partido Verde, solos porque así lo decidimos las dirigencias estatales y distritales. El Partido Verde ya no va a ser palero de ningún partido, nosotros estamos caminando con nuestro propio proyecto, estamos caminando con nuestra propia estructura, entonces en estas elecciones no vamos con ningún partido, no vamos con unidos, no vamos en alianza, el Partido Verde va solo completamente.